Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Roberto Serrano. Bienvenido a Samba 3. Creo que vamos llegando un poquito más lejos cada vez. Samba 1, vimos lo básico, de qué se trata el zurdo. Samba 2, vimos un poco de acentos y un poquito de independencia. En el samba 2 vimos acentos en cada beat. Ahora vamos a agrupar esos acentos de cada beat. Los estuvimos separando. Asentábamos el 1, varias vueltas, el 2, varias vueltas, el 3, varias vueltas y el 4. Vamos a acentuar ahora como que dice en pares. ¿Por qué no agrupar 1 y 2? Entonces sería 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Si te fijas en este ejemplo ya estoy viendo un poquito más de independencia. Mi pie izquierdo, fíjate, mi pie izquierdo está tocando en contratiempo del tiempo. O sea, estamos contestándole al tiempo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. O sea, a partir yo creo que de la samba 2 nos podemos ir por diferentes vertientes, diferentes caminos. Nos podemos ir por un camino de la independencia, como ahorita lo estoy haciendo. Nos podemos ir por un camino del ritmo en sí, tratar de desarrollar más el ritmo. Por un camino de los rudimentos. A lo mejor los podríamos aplicar los rudimentos, ¿por qué no? Y me gustaría ver todos esos caminos en las próximas clases. No sé si quieras que nos veamos por ahí o no. Yo pienso que hay que tomar todos esos aspectos. El aspecto de los redobles, el aspecto de la técnica, el aspecto de los rudimentos. Entonces te repito, si te fijaste ahorita, mi samba la estoy tocando con el hi-hat en contratiempo. O sea, le va contestando el tiempo. 1, 2, 3, 4. Tenemos el hi-hat en contratiempo. El bombo, nuestro patrón del bombo sigue igual. Y la tarola estábamos acentuando en pares. Primero y segundo beat. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Si te fijas, estamos tocando el hi-hat en contratiempo. Si te quieres meter en esos problemas, bienvenido. Pero si no, si quieres podemos tocar el hi-hat a tiempo como lo habíamos hecho en el samba 2. 1, 2, 3, 4. Si crees que es muy difícil tocar el hi-hat a tiempo, entonces olvídate poquito del hi-hat. Vamos olvidando poquito de él y continuamos con puro bombo y los acentos de la tarola. ¿Qué te parece? Ok. Entonces vamos a continuar con el bombo. Acentué el primer beat y el segundo beat. Ahora, ¿qué pasa si acentúo el segundo y el tercero? Fíjate cómo se va a sentir diferente la cadencia de la samba. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Si te gustó el hi-hat en contratiempo, lo aplicamos. Ok. Ahora vamos a acentuar. ¿Qué sigue? Ya acentuamos 1 y 2, ya acentuamos 2 y 3. Ahora vamos con los últimos dos del compás. Viene siendo el beat 3 y el beat 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Método del hi-hat en contratiempo. Entonces, si tú ya tienes ya un control de tus manos, si tú ya tienes un control de los acentos, puedes estarlo variando como quieras. Como te comentaba en la samba número 2, estamos acentuando los acentos más fáciles. Yo pienso que los más fáciles son los de la mano derecha. Como que estamos acostumbrados a que la derecha es la que tiene más fuerza, más control. Claro, si eres derecho, si eres zurdo, si tocas con la mano izquierda de preferencia y si haces todas tus cosas cotidianas con la mano izquierda, posiblemente sea más fuerte para ti y más controlable la mano izquierda. Pero normalmente, pues casi todos somos derechos. En mi caso también soy derecho. Hay que procurar, claro, tratar de que la mano izquierda se despierte más. Hay que procurar de hacer muchas cosas con la mano izquierda para que esa mano izquierda despierte. Después, en alguna otra lección, vamos a ver esos detalles de la mano izquierda para empezar a desarrollar. A lo mejor unos tresillos, algo así. Pero bueno, regreso al tema de samba 3. Ya tenemos todos los acentos definidos y controlados. Entonces, ahora vamos a combinarlos. Vamos a combinar esos acentos que van a tiempo, que van a tierra en diferentes lugares. Uno, dos, tres, cuatro. Y si te fijas, qué maravilla de tener ese control de los acentos. Qué nos permite crear un poco de melodía, si lo quieres llamar así. Y es un poco de melodía, te hace como que resaltar un poquito más esas partes de la samba. Qué pasa si esos acentos, los mismitos, la misma nota, lo mismo que estamos viendo ahorita. Qué pasa si lo mandamos a nuestras diferentes superficies, los diferentes elementos que tenemos de la batería. En este caso, estamos incluyendo a más percusionistas que habíamos comentado que forman ese ensamble de percusionistas. Diferentes sonidos, diferentes tonos. Puedes crear melodías. Por ejemplo, vamos a ver esto. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Bueno, ese último ya tuve que ver con corcheas, no solamente con negras. Si te fijas, en Samba 3 podemos desarrollar nuestros acentos a tiempo, sin problema. Uno, dos, tres, cuatro. Tratar de empujar esos beats. Tratar de controlarlos. Estar siempre encima del tiempo. Súper cuadrados. Súper definidos. Matizar la tarola, la caja. Tratar de que sea como un tipo shaker, que se escuche sabroso la samba. Si puedes tocar los high hats a tiempo, adelante. Si los puedes tocar como lo estaba tocando últimamente, en contratiempo, aún mejor. Estás complementando más tu independencia, y sobre todo, estás complementando más el ritmo de samba. Y como te comentaba, los mismos acentos de la tarola, si los mandas a los toms, estás creando melodía. Entonces, esto es Samba 3. Mi nombre es Roberto Serrano. Nos vemos en Samba 4. Bye. La fiesta es un gran entretenimiento correcto. Gracias por ver el video.